Bueno pues tenemos ya por fin aquí el nuevo Wildcat FX y os voy a hacer un pequeño unboxing. Esto que veis brillante del sudor, del calor que acabamos de descargar el contenedor. Bueno, si digo la verdad, no he hecho nada, pero hace mucho calor hoy. Bueno, cuando abrimos el cable, lo primero que tenemos que hacer es abrir el tambucho frontal y nos vamos a encontrar lo siguiente. Dentro del tambucho nos va a venir una base raiglaza completa, un cañero raiglaza, dos tipo palometa, los tornillos con palometa, ahora voy a explicarlo para que sirve, ¿vale? Un recambio de línea de vida, un recambio de elástico, otro recambio de línea de vida, los tornillos de la base, recambio de puentes, que ahora os enseño donde van, recambio de pasacabos, recambio de sujetapalas y recambio de los trips de la pedalera, ¿ok? Todo esto viene dentro del tambucho de prueba. Así que bueno, lo primero, lo demás más o menos tenéis claro aunque os explico este tipo de cogida. Os explico donde van. Tenemos, nos encontraremos, que viene el asiento, que viene también puesto en el cable boca abajo, simplemente lo abrimos y estas palometas van en la cogida delantera del kayak, ¿vale? Solamente lleva la cogida delantera, la trasera no necesita nada. Vienen unas pletinitas dentro, esto se puede deslizar, el de atrás queda móvil y el de delante cuando lo fijemos ya el kayak no se va a mover, ¿vale? En este caso vamos a posicionarlo, como os comentaba en vídeos anteriores, tenemos posición baja o posición alta o posición alta con baja. Si queremos, voy a sacar esta cajita que la he puesto aquí para explicaros algo ahora después. O alta con alta o baja, en fin, tenemos tres o cuatro posibilidades distintas. Cuando tengamos la posición correcta, cerramos con nuestro clip a un lado y al otro. Está cerrado. Y en la parte delantera os recomiendo que cerréis también. Y cuando esté cerrado, ya apretamos y cogemos la distancia que queramos. Ahora mismo podemos deslizarlo, como veis, a la distancia que elijamos. En este caso lo voy a poner atrás del todo. Habíamos comprobado a ver si le podemos poner algún bolsillo de algún fabricante americano que todo el mundo conoce en el lateral. Y queda un poco justo, no me tenía que convencer. Lo ideal sería un tipo de caja de señuelos de estas. Lo que pasa es que es más pequeñita para que encaje aquí, ¿vale? Hay de 400.000 tamaños. Salper, por ejemplo, tiene un montón de cajas. Y podéis poner una que encaje aquí y podéis llevar una a cada lado. Y luego debajo del asiento, esta que es bastante grande, os caben dos o tres o cuatro cajas, ¿vale? Que hay bastante espacio. Bueno, la pedalera, una vez que la recibáis, lo único que tenéis que hacer es aflojar el tornillo. Creo que es paso 17, si no me equivoco. Es 17, me lo confirma aquí el cámara. Y metemos las bielas, izquierda y derecha, y apretamos. Fijaros que siempre queden en la posición para que la aleta cuando estamos navegando quede mirando hacia nosotros. Vale, al principio, cuando metamos la pedalera, es posible que esté un poco duro. Pero bueno, la primera vez me ha costado un poco más, ahora sin embargo ya entra perfecto. Bloqueamos, bloqueamos el otro lateral y ya la pedalera quedaría fija, ¿vale? Sabéis que apretando en el centro podemos darle diferente distancia de la pedalera al asiento, ¿vale? En este caso la acabo de poner al número 6, queda bastante distancia. Y como os comentaba, tenemos el cajón este, que en el futuro, no muy lejano, tenemos la posibilidad de elegir pedales de aleta o de hélice en el mismo kayak. Se ha reforzado esta zona, tiene un inserto por debajo, a ver si me puede grabar, Pablito. Bajamos, 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 bajamos. Justamente aquí, veis que hay un inserto. Y delante tenemos otro, uno y otro, aquí. Vale, esa zona es para reforzarlo, para que esta caja quede totalmente sólida, no de ningún tipo de problema que nos pasó con los primeros prototipos hace un año y medio. Así, ¿vale? Ya eso se ha solucionado y va perfecto, que me preguntaréis, oye, ¿y este inserto que tiene aquí? Pues ya lo sabéis, es para darle fortaleza a esa zona. Seguimos. Bueno, ya conocéis el kayak, tiene las asas rígidas en proa, los laterales, el sujetapala, el remo viene muy chulo también con las palas naranjas. También vienen todos los accesorios en naranja. Estos son los recambios que obtenían. También tenéis los recambios de este puentecito, que es para elástico trasero y un recambio de elástico. En la misma pedalera os viene un juego de recambio de aletas, ¿vale? Y un aceite para lubricar todo lo que es los engranajes. Importantísimo, por favor, no utilicéis cualquier guarrería que no sea esto, ¿vale? La pedalera se utiliza esto, o WD40. No utilicéis ningún otro material. Agua dulce, WD40 y la grasa que trae aquí. Vale. El timón es muy fácil de instalar. Ya viene prácticamente montado. Lo único que hacemos es, le quitamos este corchito. Este pasador que tiene aquí lo sacamos también. Y que no esté la cuerda liada, le ponemos el timón aquí. Y le ponemos el pasador por debajo. Aquí y aquí. Así quedaría el pasador puesto. Y luego tenemos los... Bueno, me lo están bajando. Ahora os explico cómo se baja. Es automático, ¿vale? El timón es súper solo. Pero bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer es... Afojamos aquí. Le metemos en su sitio. Y le ponemos. A ver, personalmente, yo esta tuerquecita, pienso que debería venir con un freno, que no lo tiene, ¿vale? Lo intentaremos pedir para las siguientes versiones. Os recomiendo que le pongáis una tuerca con freno, que no tendréis un poquito de pegamento, ¿vale? Que a lo mejor no se sale, pero bueno, yo creo que debería tener freno esta rosca. Y como estamos aquí para mejorar, digo las mejoras que se le pueden hacer a este caja. En el futuro vendrá, pero os lo recomiendo. Vale, una vez que tenemos aquí, lo ideal es darle la tensión que podamos, ¿vale? En principio lo voy a apretar prácticamente a tope. Y el timón que se lo bajamos desde aquí. Este cabito que viene con una bolita, si tiramos, el timón baja. Y cuando esté abajo el timón, lo que tenemos que hacer es dejarlo aquí pinzado, ¿vale? Porque si no, si lo soltamos, como tiene un muelle el timón, sube. Ahora sí que lo suyo es dejarlo aquí pillado. El solante lo echamos dentro. Y luego ya con la maneta de timón que estaba por la otra banda, pues ya vemos cómo gira. ¿Vale? En principio este es el unboxing, no necesitáis saber nada más. No hay nada que se metí de atrás de alguna pieza que veáis que no tengáis ni idea cómo es. Así que bueno, espero que os guste tanto como nosotros este Wildcat FX. Y en concreto, este color a nosotros nos flipa. No sé qué pensáis vosotros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!